Yo te pego ya no, te vas confiar en ese corazón Y yo no sé todo, por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema, amor de tres es un problema Amor de tres es un problema, amor de tres es un problema Solo quería que tú supieras que tú eras parte de mi vida Y yo no nací de despertado o si acaso me interrumpo Y yo no nací de despertado o si acaso me interrumpo Y yo no nací de despertado o si acaso me interrumpo Y yo no nací de despertado o si acaso me interrumpo Amor de pies es su problema Amor de muero es el relo